La Oficina de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, o PD Punta Arenas, recibe anualmente cerca de 400 ingresos de demandas espontáneas y denuncias. Hugo Barría Díaz, director de la Oficina de Protección de la Infancia y Adolescencia de la Comuna de Punta Arenas, manifestó que las denuncias que se reciben se visualizan y califican las situaciones ante una posible amenaza de vulneración de derechos, indicando que este es un programa municipal subvencionado por el Sename y que está destinado a proteger, por un lado, y a promover los derechos infanto-adolescentes, donde hablamos de menores de 0 a 17 años. De esa cantidad de ingresos, generalmente el objetivo es visualizar, en primer lugar, si estamos hablando de una vulneración de leve complejidad, de mediana o de alta complejidad. En el caso de las situaciones de leve y mediana complejidad, generalmente son atendidos directamente por la Oficina de Protección de Derechos, el objetivo es trabajar con las familias y potenciar herramientas que digan relación con fortalecer los roles parentales. Ninguno de nosotros nació sabiendo cómo ser padre o madre en nuestra sociedad. En consecuencia, siempre es importante el visualizar que existen instancias o dispositivos que están establecidos precisamente para apoyar a las familias en lo que las habilidades parentales se refieren. En el marco de las situaciones de grave complejidad, allí se requiere o derivar a un programa especializado de reparación o judicializar el caso. En esas situaciones, esas situaciones de grave complejidad, donde ya se requiere una judicialización, nunca exceden más allá del 8% de los ingresos totales anuales. La Oficina de Protección de Derechos tiene carácter de comunal y es ejecutado por la ilustre Municipalidad de Pontarenas, con subvención del Cename. Esta se encuentra ubicada en la calle Junta de Gobierno 0-225 y su principal función son el resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, excluidos o vulnerados de la comuna a través de acciones psicosociales y la promoción y difusión de temáticas de infancia desde una perspectiva de derecho. La OPD, para cumplir con estas funciones, tiene una estructura que comprende dos áreas, siendo la primera el área de protección de derecho, la que está destinada a atender y acoger a los niños, niñas y adolescentes que precisen de la atención profesional especializada debido a alguna situación de amenaza o vulneración de derechos o necesiten defensa jurídica, en la restauración de algún derecho vulnerado, teniendo atención personalizada. Gracias por ver el video.